Un emprendimiento, una alternativa, ecológica razón y la propuesta del mundo mejor. En el club de Tueckle, todo es solidario, bienvenido a nuestra red, sumando esfuerzo, logramos crecer. Donde no existe el dinero, ni ambiciones de poder, juntos hacemos camino, y no es como deber. Que para tener y pretender también hay que dar, si no lo sabías, los del club de Tueckle. Te queremos invitar a conocernos, ven a nuestro club. En el club de Tueckle, todo es solidario, bienvenido a nuestra red, sumando esfuerzo, logramos crecer. En la red podemos encontrar, respuestas ante tanta necesidad. Una opción, ya una realidad, en tiempos de crisis y de austeridad. Un emprendimiento, una alternativa, ecológica razón y la propuesta del mundo mejor. En el club de Tueckle, todo es solidario, bienvenido a nuestra red, sumando esfuerzo, logramos crecer. Sumando esfuerzo, logramos crecer, logramos crecer. Estamos compartiendo un día de fiesta en la red global de Tueckle. Nos sentimos, fundamentalmente, orgullosos de esta movilización de los prosumidores. En un momento especial del país, parecería que la gente hoy está encontrando canales realmente saludables para construir, para producir, para consumir y aquí se están manifestando. Estimamos, aproximadamente, 10.000 personas y la realidad es superadora. Colas de 5 cuadras, esperando entrar. La gente repleta, iniciando ya el intercambio y facilitando esto gracias a la moneda social. La verdad, digamos, como parte de este grupo organizador estamos muy orgullosos de sentir que hoy todos somos prosumidores. Tenemos la suerte hoy de contar a pleno con el apoyo del Estado Nacional. La Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa viene apoyando y creo que a partir de hoy las industrias, comercios y empresas en general van a sumarse al Club del Tueckle. Les damos la bienvenida, les decimos muchas gracias. Desde Pergamino hemos venido a participar de esta mega feria. Realmente vemos que ha superado todas las expectativas. Esta jornada, es decir, supera ampliamente todas las expectativas. Creemos que la red global en general y en particular en la ciudad de Buenos Aires tiene un futuro promisorio y, bueno, el gobierno de la ciudad va a apoyarlo en todo lo que pueda y como hasta ahora. Y, bueno, esperamos que cada vez venga más gente y que no se rime las inquietudes para poder trabajar en conjunto el gobierno de la ciudad y la red global del Tueckle. Nada más. Gracias. Para nosotros es una oportunidad invalorable de acompañar a la gente de la red global del Tueckle en este evento. Es nuestra primera oportunidad de mostrarle a la gente la vocación de esfuerzo que vamos a poner desde que se hizo el convenio entre la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y la red global del Tueckle y que esperamos continuar largamente. Aquí, en este momento, está a punto de ponerse en marcha la megaferia de hoy con miles de personas comprometidas y entusiastas en un trabajo que esperamos ayudar zona por zona y sector por sector para que se fortalezca y sirva a la mejor subsistencia de cada uno de los participantes. Nuestro esquema de trabajo es bastante simple. La red global la creó la gente, es de la gente y así lo seguirá haciendo sin apropiaciones espurias de sectores o fracciones políticas. La responsabilidad del gobierno es ayudar a cada uno de los prosumidores a mejorar su capacidad de producir para, de esa manera, poder aumentar su capacidad de consumir. Esa es nuestra idea central. Muchas gracias. A juzgar, digamos, por la cantidad de gente que he visto y todavía veo que están entrando, supongo que vamos a llegar alrededor de 10.000 personas. Esto habla, digamos, de un poder de convocatoria y de cómo funciona la red por la transmisión de informaciones en el boca a boca y cómo la gente se intercomunica. ¡Alegría! 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 Mejor dicho. El progreso que ha existido. En estos 5 años que yo estoy en la red, he venido a todos estos eventos que son una vez al año y este de hoy me ha conmovido porque veo un orden, una disciplina, un arreglo de las mesas. O sea, veo un progreso. Vamos creciendo, vamos mejorando y para aquel que tiene las ideas de nuestra querida Red del Trueque es un verdadero orgullo y una verdadera alegría verlo de esta manera. Bueno, hay una manera de mirar esta realidad de esta feria que es pensar que esto es una reacción a la crisis. Esto no es solamente una reacción a la crisis, es una nueva forma de relaciones sociales, es una nueva forma de pensar la economía, es una nueva forma de solidaridad entre las personas que no pasa estrictamente por las leyes del mercado, aunque no necesariamente implica la ignorancia de las leyes del mercado. Lo más importante es que estas actividades, que desde el punto de vista de la institucionalidad de la economía aparecen como actividades marginales, en realidad son actividades de punta. Aquí es en donde una nueva cultura, unos nuevos valores están surgiendo y esto no está probado solamente en la Argentina, sino que está probado en distintos países del mundo. Muy impresionado por la cantidad de gente, por el entusiasmo y diría por la profesionalidad con que se están tomando en este acontecimiento. Se ve que claramente es una actividad organizada, una actividad que dista de lo improvisado, de lo espontáneo. En ese sentido, creo que es una alternativa ante la crisis del empleo, ante la crisis económica de estos últimos años en la Argentina. Y como decía antes, en el acto de apertura, el gobierno de la ciudad va a apoyar, porque tenemos claro que como objetivo central hay que generar puestos de trabajo, bajar la tasa de desocupación. En el año 98 fuimos a Finlandia a un congreso internacional y notamos por primera vez el interés que hubo entre estos 50 representantes en la experiencia argentina. Ahí por primera vez nos enteramos de que había otras experiencias que habían surgido muchos años atrás. Por ejemplo, el sistema LED, que se parecía mucho al nuestro de la computadora. Es un sistema de, digamos, local, ¿no es cierto? Cada uno de los tres, solamente intercambio entre la gente de esta cercanía. Nos dimos cuenta también que en Estados Unidos, en el estado de Washington, en Instacart, había un señor Paul Glover que había creado también unos cuantos años antes una moneda que se llamaba, bueno, Instacart Agua. Un sistema que contabilizaba horas de trabajo. O quien puesto en la moneda representaba horas de trabajo. Pero también nos estimuló mucho saber que interesaba, en la política nacional, esto que estábamos jugando en la Argentina, de una red donde era posible intercambiar de un punto a otro del país, no solamente a nivel local. Esto nos dio mucho coraje para continuar con esta idea, porque vimos que podía estar generándose el germen de una divisa que pudiera servir para millones de personas que hoy están incluidos del mercado, para hacer su desarrollo a nivel personal, profesional, comercial. Y es ahí que acuñamos una expresión que en ese momento no existía, que es la de moneda social. Había moneda social, había monedas locales, todo tipo de eliminaciones, pero lo de moneda social pegó fuerte y volvimos y empezamos a trabajar intensamente en ese sentido. La moneda social es una moneda criada por la ciudadanía, controlada por la ciudadanía, que tiene un sistema de funcionamiento muy ingenioso, que no está basado en un respaldo como otras monedas, que podría ser basado en oro o dólares, sino que los miembros del club reciben esta moneda, por ejemplo, cuando se inicia a través de un préstamo, firman un recibo donde se comprometen a entregar bienes y servicios por lo menos por la cantidad que recibieron y se comprometen a devolgarlos si se retiran. De tal manera que teóricamente, si aumenta la cantidad de gente, aumenta el circulante y si disminuye, se achica. Es lo que llamamos un fuello. Esto no ha ocurrido nunca, porque en general esto se fue ampliando. Hay una serie de principios, de normas, escritas o no escritas, que han contribuido a que esta moneda tuviera un carácter original y que funcione. Por ejemplo, está prohibido intercambiar créditos por dinero. La relación que tenemos con respecto a esta paridad con el peso del dólar es solamente al artículo de facilitarle a la gente los cálculos, pero no hay la potatividad. Y hay otros temas que serían muy largos de comentar. Bien, quería hacer la dirección, dar la bienvenida a la dirección metálica, que nos está acompañando la beneficencia de desarrollo, y tanto ha hecho por la cultura, y sí. Y darlo al señor Omar Santacruz, director de empleo, y a la representación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a su nombre en el libro, y a su palabra. Voy a escatar aquí la denuncia de Manuel Lagoschi, que es la primera etapa del gobierno en la ciudad cuando tomó a nosotros que como programa que vamos a buscar a las ciudades que hicieron mucho para la ciudad de Buenos Aires para desarrollar esta actividad. Bueno, señor. Nosotros, como lo interpretamos de esta forma, hemos planteado hacia el futuro, y acompañando esto, o sea, la política que se ha dado, y que vitaliza el convenio que ha firmado la regla de los precios con la Secretaría de la PINECO, de entrar a generar condiciones desde el Estado para pasar de los dependientes hasta ahora sí, digamos, un agujo pasivo, digamos, a una articulación que, digamos, partida que impida el compromiso de elevación desde el Estado para poder generar y participar dar respuestas en apoyo, en un apoyo mucho más concreto a lo que es esta posible igualdad de formar parte de lo que es el funcionamiento de la economía informática y también poder dar los recursos necesarios, las respuestas necesarias para que también cada una de esas experiencias pueda desarrollarse dentro de lo que es la economía formal. Para esto, digamos, en un poco más, se puede preguntarnos que acá, digamos, la iglesia, la agencia para la economía social es una herramienta generada por el Estado, en este caso, el Gobierno y la Ciudad de Bolsa que es como toda la herramienta o sea sea válida en la medida que pueda nutrirse con, digamos, todos aquellos a los cuales apunta el desarrollo de esta herramienta la posibilidad concreta de pasar de este apoyo pasivo a una articulación activa no es solamente el producto de la herramienta que uno genere sino fundamentalmente asumir recorrer un camino de forma conjunta en el caso con respecto a esta actividad respetando la genuina autonomía que se ha planteado la red global a lo largo de todo su desarrollo respetando lo que se humanitariamente porque a veces desde el Estado se avanza y se termina avanzando este tipo de cuestiones sabiendo que la integración no tiene que ver con uno de este desarrollo que es para pasar a hacerlo de otro pie digamos que este es el desafío que es el camino a recorrer y de las propuestas cosas que estamos discutiendo o sea con los diferentes nodos los 6 animales de 30 nodos que se vienen desarrollando desde hace algunos años porque consideramos que en forma conjunta y herramientas como cualquier herramienta sea aquí que se van a toda la gestión municipal fue protagónica cuando cuando se refiere a la menos mi intención y los clubes y él nos hizo una mesa de trabajo y los cobas y un tipo que son la que son entonces me permite con la rúa este apoyo a los cogentes en algo de mejor proyección y es muy importante lo que lo cuente el licenciado que lo que ha pasado en la visión social y bueno esta forma diferente de hacer la actividad social seguramente va a gestionar a todos la idea eje la idea central que marcó el nacimiento de la política social fue la idea de construir una sociedad más igualitaria o sea una sociedad que marchase a una mayor como generidad en términos de ingreso y de riqueza en términos de esta tremenda disparidad que existía entre aquellos que eran ricos y aquellos que eran pobres la política social no estaba relacionada al combate y a la lucha contra la pobreza porque se entendía que la construcción de la igualdad tanto tenía que ver la lucha contra la pobreza como la lucha contra la estornada la riqueza porque lo que se trataba en definitiva no era de luchar contra la pobreza solamente sino el construir una sociedad y en medio de este tema aparecen como los tres componentes básicos de la política social para escándalo economista el primer elemento sería la política fiscal la política fiscal fue pensada como parte de la política social porque el impacto distributivo y corrector de los ingresos que tiene el sistema fiscal es mayor que el del gasto social entonces a través de los impuestos y de los impuestos a los ingresos los impuestos a la riqueza y los impuestos a la transferencia de la riqueza a lo largo del tiempo construían por el lado de los ingresos al sector público construían una mayor progresividad hacia los sectores más ricos que deberían contribuir a financiar los servicios que del otro lado tenían una progresividad mayor hacia los sectores de menores ingresos en tanto que se proveían sobre base universal entonces el Estado de bienestar realizaba una cuestión básica de moral social y fíjense el día del mañana probablemente en las futuras fundaciones cuando estudie lo que pasó en el siglo XX se van a dar cuenta que una de las contribuciones más grandes que hizo este siglo a la historia de la humanidad fue la del Estado de bienestar que respondía a la idea de que una parte de la sociedad se hacía responsable por el conjunto de la sociedad bueno voy a saludar a los genios que tuvieron la idea de alguna vez reunirse y decir vamos a hacer la red global del trueque y queremos que conozcan la nueva firma Pandora que se lanzó al mercado formal que es la unión de Malambo del trueque Bernal y de Utopía de la ex Nodo La Fábrica estamos en la distribuidora Cosme que es una distribuidora que va a estar operando en los nodos proveciendo de productos a un precio igual al precio formal y la intención es trabajar como con los presumidores y los productores para poder abastecer todos los nodos hoy en esta mega feria estamos teniendo un éxito muy importante ya que la gente ha podido comparar los productos de excelente calidad que hemos traído como muestras en esto y bueno esto ahora queda un poco en la opinión de la gente que después la vamos a tomar ¿qué te parece? Así que bueno Cosme espero que pueda cumplir estos sueños y trabajaremos para esto Lo más lindo de esto sí creo que es la alegría y las ganas de hacer que es fundamental y la parte creativa que yo como artista como creador me es muy importante Bueno y ahora vamos a tener la palabra de una de las más significativas prosumidoras y emprendedoras de la red global del trueque Mabel que se dedica a turismo en la red ¿qué opinión te merece este evento Mabel? Maravilloso Realmente estoy sorprendida por la cantidad de gente por la calidad que hace o sea hacía falta tener esta calidad dentro de la red y bueno porque no queda un solo lugarcito y la buena onda de toda la gente muy muy sorprendida sentimos que estando juntos como en un microemprendimiento podemos hacer más fuerza y que vale porque vale para otros que por ahí hoy no lo conocen ni que pueden llegar a disfrutarlo mañana o por lo menos tomarlo como una alternativa más por eso ¿cómo vas? que es presidente de la red global del trueque y es uno de los emprendedores que bueno te viene trabajando en este tiempo en este evento hace meses atrás y no 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 las pendientes que tenemos hacia dentro de la red, una red que se dice que comparte oportunidades, una red que se dice distributiva en su génesis, que va a tener elementos concretos, transporte, vehículos a disposición de la red. Sabemos que no es fácil conseguir una flota de naturales que vas a recorrer todo el país. Sabemos que todavía no contamos con el capital, no es dinero, para comprar ramiones. Pero sí sabemos que es un cambio de ser un país parado. Eso sabemos bien. Hay muchos cambios de trabajo y la problemática a veces pasa con el combustible. Sabemos que tenemos un segmento muy interesante, lo vamos a compartir. Tenemos capacidad de gestión, tenemos muchas cosas para ofrecer y no salimos a pedir dinero. Es interesante. Entonces nosotros, todos nosotros, podemos gestionar combustible, podemos gestionar la obra productoria, podemos gestionar, como hemos hecho en algunos casos, permisos para el transporte interprovincial de mercadería. Y llegan esos lugares, lugares que están siendo vulnerables económicamente y que tienen tierras ricas y que tienen gente capacitada, a través de los empleados para la producción o para levantar una negociación. O sea, eso hoy está cerca de completarse. Y parte de la herramienta del trabajo que tenemos que cumplir en el seminario, la única que está para el seminario de hoy, es justamente el hecho pragmático. Nosotros podemos gestionar, ¿verdad? Muchas cosas, podemos usar para las brechas y todos tenemos guardadores fabulosos. El tema es ¿qué hacemos? ¿Mañana? ¿Qué lunes? ¿Qué pasa cuando yo me levanto de la mañana? ¿Qué tengo que estar en el ambiente? ¿Cómo sigo después de cumplirlo? ¿Cierto? ¿Tengo la oportunidad de usar? ¿O fue que el mundo mismo ganamos un poquito distinto, pero mañana de vuelta era la realidad, ¿no es cierto? De salir a pelear el banco, ¿no es cierto? Y encontrar la absoluta competencia. Digamos que sigamos con la máquina. Yo pienso que lo que estamos instalando acá justamente es el cambio de baladilla. Traducir como una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad para pensar de otra manera y para producir y consumir dentro de otro lugar. Y esto que para ese instante, ¿no es cierto? Por ahora, con el charco, poder entrar a armar un proyecto productivo en Jujuy o en cualquier punto de París, se va a hacer visible. Se va a hacer visible en el transcurso de los meses, porque parte de la voluntad y de la lógica que esta red está construyendo. Me acuerdo que es que pasó año tras año a través de distintas etapas. Primero, bueno, primero es el que estaba en Morco, ¿no? Porque planteamos esto, que la gente opina, califica. Después, cuando empezamos de la nota de color, ¿no es cierto? Ya entramos en la etapa de empezar a crear la red. Después, en la etapa de tener visibilidad a través de los medios. Después, en la etapa de tener impudencia, ¿no? De tener reconocimiento. Y hoy tenemos un resultado de eso. Hoy entramos en la etapa productiva, pero productiva en serio. Otra construcción de empresas sociales. Por eso, en tanto de lo que decía Héctor, en absoluto respeto a cada consumidor de la red, necesitamos algo más que utilizo. Necesitamos algo más que solo la voluntad de producir y consumir. Necesitamos la capacitación, la titulación. No lo tanto, con las cámaras, con los gobiernos municipales. Quiero hacer dos pequeños anuncios, que no lo sabe, ni siquiera la gente, pero lo sabe, pero no lo sabe. No lo tanto, con los gobiernos municipales. Uno, que es como gobernador de resolver, mi problema de espacio, que no lo sabe. ¡Pero no lo sabe! ¡Pero no lo sabe! ¡Pero no lo sabe! Y yo quiero, para que puedan llegar, por los próximos años, un edificio de todas las comunidades, que no lo sabe, que no lo sabe, que no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe, y que no lo sabe, que no lo sabe, que no lo sabe, que no lo sabe, que no lo sabe. Y, por eso, a partir de hoy, hemos planteado la necesidad que tienen muchos, de poder pagar impuestos en casas municipales, a través de lo que nuestra nueva comunidad se ha generado, y, bueno, también, como decimos, hemos empezado a trabajar en este tema, estamos contando en nuestra vida y, seguramente, también en los próximos meses, ya vamos a ir en el mercado de una entrada y otro, para hacer una experiencia, que digo que va a ser importante, o mejor, un modelo para desarrollar después en otras zonas del país. ¡Glub, glub, glub! ¡Glub de Freque!